Al menos 14 mil millones de pesos se necesitan para regresar al nivel que estaban los municipios de Oaxaca que fueron afectados por desastres naturales desde septiembre pasado, informó el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, CEPCO Elidoro Díaz Escárraga. Si pudiéramos suponer qué harían nuestros pueblos en mezcla de recursos o en obras, si alguien nos dijera vamos a utilizar 14 mil millones de pesos, todos ustedes pensarían en mucho de lo que pueden hacer sus municipios para obras que se necesitan y que hoy tenemos que gastar o invertir solamente en reponer las aulas dañadas, solamente en reponer los caminos, los templos y las casas de muchas de las gentes afectadas. Lo anterior refleja la necesidad de trabajar en materia de prevención, precisó el funcionario, ya que no se hubieran destinado tantos recursos para prevenir como se erogarán para atender las cerca de 60 mil viviendas, 4 mil escuelas y cerca de mil templos, que resultaron afectados con los fenómenos naturales en la entidad. Lo anterior en el marco de una reunión que sostuvo con autoridades de 29 de los municipios más dañados por los sismos y las lluvias de la entidad durante 2017 y años anteriores, con motivo del inicio de la temporada de ciclones tropicales 2018 que comenzará este 15 de mayo. En este 2018, 16 fenómenos meteorológicos pudieran provocar afectaciones en por lo menos 120 municipios de la entidad, principalmente en la costa e Istmo. El objetivo de este encuentro fue capacitar a las autoridades y brindarles información para reaccionar ante cualquier emergencia. El funcionario precisó que la CEPCO a través de las Coordinaciones Municipales de Protección Civil son el primer respondiente ante cualquier situación, e ahí la importancia de capacitar a las autoridades en materia de prevención y reacción respecto a las Coordinaciones Municipales de Protección Civil, Díaz Descárrega precisó que al momento en Oaxaca se han creado cerca de 400, de un total y meta de 570 que habrá en cada uno de los ayuntamientos de la entidad. Y la meta que tengo es que en el primer semestre deben todos los 570 municipios tener sus coordinaciones municipales de protección civil. En el caso de que no sea así, ustedes conocerán quiénes son los municipios que faltan y cuáles son las razones por las cuales no se constituyeron estos consejos municipales. En este mismo sentido destacó que al menos 486 municipios se han acercado a la Coordinadora para buscar asesoría en materia de protección civil. Sin embargo, reconoció hace falta interés y disposición de las autoridades municipales en la materia para salvaguardar la integridad de sus habitantes. He podido constatar que la Coordinación Estatal de Protección Civil y el coordinador ha tenido contacto directo con 486 presidentes municipales, coordinadores de protección civil para atender los temas en la materia. Este número, 486, me indica que hay un verdadero interés. Hoy tengo curso de capacitación en la zona huicateca y mazateca, con 41 municipios. El día viernes tengo una reunión con autoridades municipales en Tlaxiaco, con autoridades de la Mixteca. Yo he visto que hay una gran disposición, pero ciertamente lo que nos falta es que nosotros podamos contar con una mayor disposición de los presidentes o de las presidentas municipales para que apoyen a sus coordinadores en estos mecanismos de capacitación. La respuesta la consideraría buena, pero creo que podemos mejorarla y creo que es necesario que impulsemos todos esta corresponsabilidad en materia de la cultura de protección civil. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MBM Televisión, Francisco Márquez. Gracias. 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 Gracias.